¿Encontraste algo? Definitivamente encontramos algo. ¡Vaya! Esperen, ¿cómo llegaron al tesoro? ¡Estamos listos! Primero recibieron una valiosa pista. ¿Cuánto vale? 140 millones de dólares. Luego, marcaron el lugar en el mapa. Creo que hay algo allí. Y se lanzaron a la aventura. ¡El primer buzo está en el agua! Acompaña a los hermanos Rick y Marty en busca de los Grandes Tesoros del Mundo. Muy pronto, por History Channel. ¡Gracias!